Se damos paso ahora a nuestra primera entrevista con el abogado Jonathan Parra, asambleísta por Guayas, por ADN. Jonathan, buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a Unoticias. Muy buenos días, Javier. Sí, aquí estamos agradeciendo por la invitación a este medio de comunicación. Aquí estamos para darles a conocer sobre algunas propuestas que hemos lanzado como oficialismo dentro de ADN y sobre todo el tema del IVA y el TLC, que son temas muy importantes que hay que aclararle a la gente, ¿no? Porque hay alguna clase política que le gusta vivir en el pasado haciendo politiquería. En este momento todos unidos, sin divisiones ni odios, por el bien del país. Bien, Jonathan. Precisamente empecemos con el TLC, ¿no? El TLC, perdón, el Tratado de Libre Comercio con China. La Asamblea debatió precisamente este tema el pasado 11 de enero, ¿no? Este acuerdo comercial con China. Sin embargo, la sesión fue suspendida. ¿Cómo se encuentra a día de hoy, pues, cómo se encuentran las conversaciones con las distintas bancadas y en qué, pues, terminará toda esta situación del Tratado de Libre Comercio con el país? El país asiático. Le escuchamos. Bueno, fueron muchas horas de debate porque así merita un documento tan importante donde hay voces a favor y hay voces en contra. Yo cuando hice la ponencia y cuando hice el pedido de información luego, lo hice desde la parte técnica y no populista. Detesto la politiquería, esos que en campaña, digo yo de broma, te ofrecen agua eléctrica y luz potable porque eso es lo que le ha hecho tanto daño al país. Yo ofrezco algo mejor. Yo dije, elevemos el debate, conversemos en realidad los beneficios y si es que existe algo en contra, pues, también demostrarlo. Cuando nos decían que sí, que vamos a hacer el patio trasero de China por la basura, ahí se demostró que era falso. No es así. Le demostré hasta con las cifras. Actualmente Ecuador ni siquiera importa chatarra o basura de China. Lo que sí registra actualmente es que Ecuador sí exporta ciertas clases de residuos, pero no en gran medida. Ahora, los beneficios son inmediatos para sectores o para productos que han sido olvidados o invisibilizados durante muchos años. Estoy hablando, por ejemplo, que ahora existe hasta un boom de la pitajaya, donde varias provincias, el oro, estoy hablando del Banaví, de Santo Domingo, Pastaza, Morona, van a poder no solo desarrollar más, sino potenciar sus exportaciones, generando más empleo, ingresos al país. La propia que ingresa con arancel cero, pitajaya, arándanos, guayusa, uvas, todos estos productos, pero también nuestros productos emblemas, insignias que nos venden calidad en el mundo, que son el banano, el cacao, las rosas, todos estos tienen un desgrabamiento de 5 a 10 años. Sí, es verdad, es verdad que hay que apoyar este TLC. Yo dije que una de las cosas que me ponía como un punto a favor era de que yo no firmé este TLC, lo hizo el gobierno de Lazo. Yo ni voté por Lazo. Gracias a Dios el gobierno se fue. Pero las cosas positivas, porque no soy mediocre, hay que reconocerlas. Ahora, Jonathan, algunos asambleístas, en todo caso, algunos colegas suyos, en especial, por ejemplo, de la bancada de la Revolución Ciudadana, o algunos también de Pachacuti, que han manifestado su rechazo abierto a este acuerdo comercial, incluso la vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, Raiza Corral, hablaba y dejó claro que los asambleístas de la Comisión no pudieron hacer ningún cambio al tratado que aprobó precisamente el expresidente Guillermo Lazo, que usted menciona. Y luego también se habla de que Ecuador no ha estado ni que está preparado con un buen marco regulatorio ambiental y social para este TLC con China. Verás, yo llevo una muy buena relación con todas las bancadas políticas. En mi comisión me llevo muy bien con mis compañeros de Construye, de gente buena, del PCC, de la RC, porque yo no voy ni a hacer ni añería ni a andarme peleando. Pero la posición de la RC, y yo se lo he dicho con mucho respeto y altura, y es cuando China me apoyaba o yo era gobierno, ahí sí, muy bonito los chinos. Ahora, no, porque lo hizo Lazo. Si ese es el argumento, estamos mal. Porque yo que no apoyé a Lazo, apoyo su TLC. Así como apoyé el acuerdo comercial entre Europa y Ecuador cuando lo hizo Rafael Correa, que algunos también se oponían. Los que se oponen ahora al TLC de China son los que estaban a favor del tema de Europa porque eran su gobierno. Y decían, es que nos van a destruir la industria local. Pero no fue así. Hoy nuestra balanza es positiva al mercado europeo. Con el caso de China, nosotros tenemos un potencial de mercado de 1.400 millones de personas. Imagínate, los chinos van a poder ser alimentados por nuestra industria y nosotros tenemos la oportunidad de cambiar finalmente también la industria productiva que se quedó un poco estancada, pero por falta de oportunidades al exterior. Ahí viene muy fuerte el papel que debe jugar el Ministerio de Producción. Las oficinas comerciales por Ecuador debe hacer un trabajo muy fuerte, no solo con el tema China, sino a nivel de otros países del mundo. Pero no nos podemos quedar atrás. No hay que mentir. Este TLC no contiene, por ejemplo... Jonathan, ahora, pero por qué, y vuelvo a preguntarlo, ¿no? ¿Por qué los ambientalistas entonces sostienen que este Tratado de Libre Comercio con China convertiría a Ecuador en el basurero del país asiático? Eso es lo que insisten en aquello y tienen sus argumentos, pero ¿qué tiene que decir al respecto? Verás, porque dentro de las partidas, como hubo también en el acuerdo comercial entre la Unión Europea o la Comunidad Europea y Ecuador, también está la partida ahí. Eso no quiere decir que vamos a estar comprando la chatarra a Europa y no se la ha comprado. Miren que en el caso ecuatoriano sí hemos comprado chatarra, pero no en gran medida, pero a Costa Rica, por ejemplo, o países de Centroamérica, porque no abastece las recicladuras internas del país y no es que compramos porque queremos tenerlas en el patio botadas oxidándose, sino porque la industria acerera las convierte en varillas, en clavos, para consumo local y también para exportación. Entonces no hay que mentir, como yo digo, para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Pero ahora, también te quiero contar otro mito urbano que se está creando por parte de estos grupos de poder en contra. Dicen, nos va a inundar el zapato chino. Eso está excluido. Está excluido el zapato escolar, el zapato de los niños, el zapato de vestir. Está excluido. Y claro, son 609, mira, 828 productos están excluidos. Y estos 828 de esas líneas son, en su mayoría, de productos sensibles. Porque claro, pues hermanos, en este momento a la Bahía de Guayaquil, o en todo Guayaquil, o en todo el Ecuador, llega ya a mercadería de la China, entonces yo sí tengo que proteger a mis panas de Atuntaki, a los de Otavalo, a cualquier artesano. Yo me compro mis zapatos en el mercado artesanal de Guayaquil, o aquí en la Marín, en Quito. Entonces, yo no soy doble discurso, pero hay unos que estoy seguro de fin en Atuntaki, pero cuando se van a comprar sus ropas caras en otras marcas en el exterior, no se dan cuenta que dicen Madín China. Pero no me gusta más la politicaría. Yo prefiero aclarar que la mentalidad mecánica, los temas de calzado, textil, están excluidos, están protegidos. Jonathan, ¿cómo se garantiza ahora entonces también esto que lamentablemente ha sido realidad con China, esta siniestra flota pesquera, que tanto daño ha podido hacer a las especies marinas, sobre todo de la Reserva de Galápagos? ¿Esto afectaría, seguiría afectando en este sentido con el país asiático? Mira, no guarda relación con el TLC, pero yo sí le digo a los chinos, yo sí apoyo el TLC, es muy bonito, les vamos a vender, vamos a tener un incremento de 3 mil millones de dólares en exportaciones, plata que no hay en los bolsillos de los ecuatorianos y lo necesitamos urgente. La clase media y la gente olvidada y los pobres de este país necesitan ese impulso, pero en tema de la flota pesquera china, con mucho respeto, hermanito chino, pero a poner orden, hermano, no pueden seguir depredando el Pacífico, la parte cercana a nuestras costas y nuestro espacio protegido, porque eso sí va a demandar una fuerte voz de parte del Ejecutivo, estoy seguro, el presidente nos ha demostrado que tiene los pantalones bien puestos, no solo contra los narcos terroristas, sino que no es un politiquero. Ahora, Jonathan, cambiamos de tema, y el tema pues también central en Ecuador, el Ministerio de Economía y Finanzas ha dicho que ya se necesitan 1.020 millones de dólares al año para sostener el estado de guerra, incluso pues también ha justificado este aumento al 15% del IVA, pero también hay mucho debate en medio de la Asamblea. Sí, mira, el tema de la propuesta de los tres puntos del IVA es como te mencionaba, hagámoslo en una discusión técnica. Entonces, el 3% le va a afectar, yo vengo de la protesta de Líneas Plaza, en los dos mercados más cercanos, trabaja mi familia del mercado Gran Colombia o el mercado de Gómez Rendón. La carne pura, la chucuzuela para sus ancochos, la chuleta, los huevos, la leche, no va a subir, y ojo, saldrá por ahí el más bacán, el más salsa, que quiere especular, mano dura, porque para eso están los controles, para eso está la intendencia, para eso está la gobernación, y tenemos autoridades, como dije, empezando por el presidente de la República y sus asambleístas, que tenemos, como yo siempre digo, los pantalones de impuestos, en mi caso la guayabera de impuesta, que no nos tiembla la mano con nadie. Entonces, en este momento, tenemos que elevar el debate técnico a decir, ¿el IVA es adecuado o no? Cóbrenlas a los bancos, dicen, si yo estoy a favor de que le cobran los bancos, por supuesto, pues, si en pandemia, todas nuestras familias morían, no teníamos ni empleo, y los bancos eran los únicos que ganaban, pero ya se les está cobrando con este gobierno, porque la ley que se aprobó en diciembre, ordenó que hagan una autorretención, los más de 500 grupos empresariales que más ganan, entre esos los bancos. Déficit fiscal, en todo caso, y también Juan Carlos Vega, el ministro de Finanzas, ha dicho, pues, que se sabe, ¿no?, también de la distorsión que ha generado el tema de los subsidios. Sí, mira, nos faltan 8 mil millones de dólares. Yo aclaré incluso en un medio de comunicación que algunos creen que estas cifras son 8 mil bolívares. Son 8 mil millones de dólares. Es decir, esta plata, la gente en la calle le hace falta a los sueldos de la CRI que cuidan a los niños, en los IBEs, de las mujeres de casos recursos que salen a trabajar honestamente y dejan a sus niños cuidados para que les puedan dar alimentación en estos centros de CBEs. Lo que nosotros queremos es que hagamos un debate técnico para saber cuánto es la cifra adecuada para combatir a estos grupos narcoterroristas. No estamos combatiendo contra grupos sencillos. Son grupos financiados por centenas de millones de dólares, no solo a nivel local con el lavado que hacen, sino una red internacional. En este momento los policías, hasta antes de este gobierno, no tenían ni chalecos antibalas. Lo recordamos todos, a pesar de que somos un país de memoria corta. Jonathan, muchas gracias por la entrevista. Pues he dado la invitación a una próxima ocasión. Muchísimas gracias a ustedes. En la próxima estaré ahí. Cuenten conmigo. Un abrazo. Buen día. Un abrazo al asambleísta por ADN, Jonathan Parra, hablando de la coyuntura política y económica también del país.